Hoy vamos a aprender a cómo hacer un manual machine. Cortamos una tabla a 45 centímetros de alto y 20 centímetros de ancho. Este va a ser nuestro soporte para hacer el manual. Picamos los laterales que sean de nuestro refuerzo. Hacer cuatro laterales, dos en la parte superior y dos en la parte inferior. Los cortes deben ser 45 grados. Haremos dos separadores del ancho de la rueda para fijar los laterales. Yo lo fijé con tirras o tiras de amarres plásticas. Ustedes las amarran como su preferencia. Ya con nuestros separadores firmos y listos, colocaremos los tornillos tirafondos para anclarlos. Hacemos lo mismo con la parte de abajo. Y fijamos toda la estructura. Ahora cortaremos un taco que va a ser muy bien. este nuestro soporte de la rueda fijamos bien para que la rueda no se nos mueva ni para adelante ni para detrás y así nos quedaría nuestro propio manual machin audio jump 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 audio jump